Que golazo, amigo Golazo Un 1-1 es mejor que un 1-0 Olvídate ¡Penal! ¡Penal, penal, 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 penal Ahora que pateo a lo del medio Creo que patea a media altura, me parece Ahí Ahí, 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 ahí ahí es gol y gol y gol y gol y gol y gol y gol menos mal que nos batía en medio lo dimos vuelta se rindió se rindió hacer eso es rendirse no más lindo partido tenemos para resumir unos clips